Gracias amigos por continuar con nosotros, esta es la mañana más informativa de la televisión, la mañana de EVTV y como les hemos ofrecido en los bloques anteriores, para mí es muy grato y un privilegio poder recibir nuevamente en el programa a nuestro buen amigo, nuestro embajador ante la Organización de Estados Americanos, el doctor Gustavo Tarre Briceño. Embajador, muy buenos días y gracias por atendernos. Buenos días Carlos, siempre un placer conversar contigo y con tu público. Para mí, como le he dicho, un privilegio y me encanta porque además con usted siempre aprendemos mucho y nos informa de manera detallada de lo que está ocurriendo. Bueno, ayer, como le informábamos a la audiencia leyendo los periódicos hace unos minutos, ayer se produjo pues el tema de la Organización de Estados Americanos, sometieron, me explicaban, yo pensaba que era un tema de votación, me explicaban que no, que se trata, me explicaba el embajador que se trata de un, de simple y llanamente comenzar la sesión y someter a consideración de los presentes, la presentación de credenciales, el secretario general dijo estaba conforme y hubo voces disidentes. Una de ellas, la del señor Ariel Bergamino, como lo identificaba yo antes de este contacto con el embajador, que es el representante de la República del Uruguay. Ahora bien, embajador, yo comencé el programa mostrando un video donde usted conversaba con nuestro corresponsal, donde el doctor Julio Borges, embajador ante el Grupo de Lima, celebraba y decía que es una excelente noticia, y donde el embajador Vecchio decía ya Venezuela tiene voz y voto en la OEA. Como usted siempre nos explica de manera muy pedagógica lo que realmente ocurrió, me gustaría que nos diera exactamente cuál es la situación en este momento. Sí, fíjese, el 9 de abril de este año, el Consejo Permanente de la OEA, que es en la jerarquía de los órganos de la OEA, el número 3, el número 2 es la conferencia de consulta de cancilleres, y el organismo máximo es la Asamblea. El número 3, que es el Consejo Permanente, aceptó mi presencia, y desde entonces yo estoy en el Consejo Permanente y voto en el Consejo Permanente, y tengo voz obviamente en el Consejo Permanente, pero el máximo organismo es la Asamblea General, que es la que está reunida en Medellín en este momento. Y lo interesante de esto es que muchos de los países que decían, bueno, ¿cómo es posible que sea el Consejo Permanente quien acepte la presencia del representante de la Asamblea Nacional Venezolana y del presidente de la Asamblea, Juan Guaidó? Y yo decía, bueno, vamos a esperar que venga la Asamblea y que la Asamblea lo ratifique. Bueno, eso empezó a ocurrir ayer, porque la organización aceptó que el órgano del Estado venezolano, quien acredita representante de la OEA, es la Asamblea Nacional. Entonces, allí tenemos un paso muy importante, esto no tiene apelación, por encima de la Asamblea está la Corte Celestial. Vamos muy bien. Ahora va a seguir el debate, y sobre esos temas, bueno, hoy va a ser una abordada muy importante, vamos a hablar de la política venezolana y de la crisis migratoria. Sí, comentaba yo con la audiencia que en Venezuela, mientras ocurría eso, mientras el señor vicecanciller del Uruguay, Ariel Bergamino, se levantaba prácticamente defendiendo la dictadura de Nicolás Maduro, mientras eso ocurría, Jorge Rodríguez, en una situación de despecho profundo que siente en los últimos días después que perdió la entrevista que Jorge Ramos le hizo a Nicolás Maduro, trataba de distraer la atención informativa hablando de un golpe de Estado y ya no reconociendo al sistema interamericano porque ellos se salieron, etcétera, etcétera. Pero mientras Jorge lo desconocía, por lo menos 24 países lo reconocían. ¿Estoy equivocado? Exactamente, exactamente. Y lo que es más importante, bueno, hay dos países cuyo reconocimiento nos importa muy poco, que son Bolivia y Nicaragua. Son dos dictaduras, dos dictaduras clientelares que se han beneficiado de la covetería del gobierno chavista y luego madurista. De ahí no hay ninguna extrañeza. Están algunos países del Caribe que creo yo que es un agradecimiento mal entendido que no era quien asistía a esos países cuando había catástrofes, cuando había ciclones, no era Hugo Chávez, era el pueblo venezolano y el dinero, el dinero del pueblo venezolano. Pero bien, con ellos seguimos conversando y seguimos hablando. Y algo insólito, dos países que se dicen democráticos, México y Uruguay, asumen no la defensa de la dictadura. San Miguel, esto es muy importante. Nadie en la Asamblea de la OEA ha defendido al gobierno de Maduro. Si no lo hacen, porque el gobierno es indefendible. Entonces son argucias jurídicas, argumentos del eguleyo, que faltó un punticoma, que la acreditación ha ido a hacerse sí o asado. Pero nadie ha dicho el verdadero gobierno democrático de Venezuela es el de Nicolás Maduro. Nadie ha dicho que Maduro es un éxito económico. Nadie ha dicho que los venezolanos viven bien. Y eso es extremadamente importante, porque aún aquellos países que incondicionalmente lo defienden, no tienen el coraje de decir este es el gobierno que a Venezuela le conviene. Y en el caso de Uruguay, me voy a permitir yo, yo, Carlos Acosta, no voy a comprometer al embajador Tarres porque su función de embajador no quiero que se contamine con esto. Pero en el caso de Uruguay particularmente a mí me suena más a la pugna interna que puede haber en el Uruguay por la presidencia de la República, al antagonismo que él pueda tener con el secretario general que todos conocemos viene de Uruguay y cuál es su corriente ideológica, pero además que es un demócrata carta cabal. Lo digo yo, que puede ser que vaya por ahí la cosa con el tema del Uruguay. Ahora bien... Bueno, yo quiero ser mucho menos diplomático que tú. En Uruguay hay muchas denuncias de corrupción con dinero venezolano. Muchas. Muchas y en niveles muy altos. Y está el caso del Bande. Un banco que está en Uruguay, que no tiene depósitos, que no tiene nada, pero que todo el mundo en Uruguay dice que ese es dinero de corrupción. Entonces, bueno, quien quiera pensar mal, que piense mal. Ahora que usted me dio su venia para ser un poco menos diplomático, creo que hay que ponerle el ojo al hijo del presidente. Eso dicen, sí. Embajador Tarres, yo quisiera ahora que entramos en los temas de fondo, más allá de estar absolutamente complacido como venezolano, de que usted sea nuestro representante ya ratificado por la Asamblea General. Y es el tema de cómo en las últimas semanas se han venido endureciendo algunas normativas absolutamente legítimas de los países en materia migratoria. Y entonces los venezolanos comenzamos a hacer una suerte de personajes desplazados en el limbo que no pueden entrar a Chile, pero tampoco a Perú. Entonces están ahí como que en la zona fronteriza. Y eso está comenzando a pasar. De alguna manera eso cree usted desde su experiencia que obligue al sistema interamericano a ser un poco más duro en la colaboración para el cese de la usurpación, Embajador. Sí, es un problema extremadamente complejo, porque yo creo que lo primero que hay que reconocer es que los países vecinos, y no tan vecinos, cuando hablamos de Chile y Argentina, esos no son vecinos, pero están recibiendo números muy elevados de migrantes venezolanos. Esos países hasta ahora lo han hecho con una gran generosidad. Ahora, nadie puede desconocer que la llegada a Colombia de un millón doscientos mil consumidores nuevos, un millón doscientos mil personas que quieren acceso al sistema de salud o al sistema educativo, eso le genera a cualquier administración pública un trauma. Y yo creo que el punto de partida es un punto de partida generoso. Hay unas reacciones de temor, porque evidentemente ninguna economía está preparada para recibir un flujo migratorio de ese tamaño. Y en consecuencia vienen medidas que pueden ser restrictivas, medidas en relación a las cuales conversamos con ellos y buscamos que se adecúen y que bajen. Y hay temas que tratamos con ellos. Primero, lograr que el migrante se inserte en la economía de los países, que se reconozcan los documentos de identidad, y hemos tenido mucho éxito con eso. Que los títulos académicos puedan ser aceptados. Y hay países que han sido en eso mucho más vivos, diría yo, porque están aceptando profesionales venezolanos que son de primera, sin ponerles demasiadas trabas. Y eso estimula la economía. La legislación es buena y es mala en ambos sentidos. Es decir, genera cargas, pero también trae conocimientos, trae destrezas, trae gente con una inmensa voluntad de trabajo. Y eso estimula las economías. Y bueno, ese es el proceso que estamos viviendo ahorita, que es un proceso que no es nada fácil, pero sí quiero decir que todos los representantes, la mayoría de los cuales cancilleres que están aquí en Medellín, tienen la mejor buena voluntad, tienen presiones muy grandes, a veces son los gobiernos locales, a veces son campañas electorales que vienen, y algún politiquero quiere apropiarse del nicho de una reacción anti-venezolana. Pero todas estas cosas son sociológicamente explicables, son desde el punto de vista anímico e intolerables para un venezolano, pero que tenemos que abordarlas con una gran objetividad y sobre todo buscando resultados. Embajador, voy a abusar de su generosidad, le voy a pedir que me espere dos minutos en línea mientras voy a la pausa y al regreso. Y al regreso quisiera que conversáramos del tema de la famosa frase todas las opciones están sobre la mesa. Cuando la gente escucha, todas las opciones están sobre la mesa, se van para el extremo de una de esas opciones, inmediatamente piensan en soldados, marines, rapel, cayeron en Miraflores, recogieron a Maduro, a Diosdado, le pusieron una deposa y se los llevaron. Pero cuando uno dice todas las opciones, la opción de la presión política y diplomática quizá pudiera ser la que menos la gente amasa, la que menos la gente observa, pero la que menos costo en vidas y en situación nos pudiera dejar. Yo quisiera que lo analizáramos al regreso de esta pausa. Amigos, estamos conversando con el embajador ante la Organización de Estados Americanos, designado por el presidente Juan Guaidó, Gustavo Tarres Briceño. Ya venimos. Gracias. 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 Gracias.